Hola, hola, mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y en este vídeo, como lo vieron por ahí, por el título del vídeo que anda por aquí y por allá, ustedes saben, no sé, nunca saben dónde está el título del vídeo. Bueno mis amores, ahora sí volviendo al tema y ya yéndonos seriamente, quería hacer este paréntesis, vamos a comenzar con todos esos trucos. Vamos a estar hablando sobre unos 10 truquitos o 10 tips, 10 consejos para marcar nuestra cintura, ya que muchas veces podremos ser hasta delgadita y nuestra cintura aún así no se marca. Esto es algo muy personal, es algo de un gusto personal. Las chicas sin cintura se ven espectaculares también. Es algo como de gustos y a veces hasta de un poquito de lo que sería cultura. O sea, es algo muy personal. Hay chicas que les gusta estar sin cintura y sin cadera, les gusta verse así rectitas y otras chicas que simplemente les gusta verse así como más curvilínea. Es algo muy muy opcional y lo aclaro antes del vídeo porque cada una de nosotras es increíblemente hermosa, cada cual nos guste vernos. Así que no sé bien por estereotipos ni mucho menos, simplemente es el gusto de cada persona y esto es lo más bonito de ser uno mismo y de ser de la manera que uno es que todos somos distintos. Así que bueno, hoy les traigo estos 10 truquitos muy simples y a la misma vez muy muy importante ya que como ustedes en otros vídeos que han visto mío han visto otros trucos, he hablado de otro tipo de cosas. En este vídeo voy a hablar de cosas totalmente distintas. Y bueno, lo primero que voy a aclarar en este vídeo porque en los anteriores que hablaba de mi cintura, muchos de ustedes me decían pero es que eso es genético de tu genética y no voy a decir que no. Hay muchas muchachitas que tienen una cintura espampanante y no hacen absolutamente nada porque es de su genética. Pero en mi caso personal y les voy a ahora mismo mostrar un videíto para que ustedes vean, hace como alrededor de un mes aproximadamente he perdido la cintura porque he estado totalmente descuidada. No me he cuidado, no me he puesto fajas, no le he puesto... No he hecho ninguno de estos trucos que les voy a dar a continuación. Así que por lo tanto, obviamente mi cintura volvió a la forma que es. O sea, naturalmente no tengo cintura. Soy así, o sea, es así, es mi naturaleza. Pero chicas, es mi gusto y es algo muy personal como muchos de ustedes también van a verlo como algo personal y algo de su gusto, marcar su cintura. Es algo totalmente opcional. Entonces sí chicas, ya pudieron ver que no tengo cintura normalmente. Usualmente siempre estoy arriba de estos truquitos, haciendo estas cositas y sí, siempre veo resultados a los 15 días, máximo 20 días y empiezo a ver otra vez resultados. Pero cuando lo dejo de hacer y me descuido, sobre todo en la comedera porque a mí me da una comedera de pronto. Mi mamá me dice que parece que tengo una lombriz solitaria. Si no saben que es una lombriz solitaria, ni investiguen que cosa es porque son asqueros. El número uno, chicas, vamos a hacer una limpieza de nuestro organismo. Vamos a hacer un detox. Hay muchas maneras de hacer detox y esto lo podemos hacer con té, lo podemos hacer con medicinas o medicamentos que limpian nuestros intestinos. Podemos hacerlo de muchísimas maneras. Uno de mis medicamentos favoritos, no es un medicamento, es una vitamina natural, es el colon cleanser. Los hay de innumerables marcas. Esto es solamente lo único que tienen que hacer es ir a una farmacia de medicina natural en su ciudad, en su pueblo, en donde quiera que vivan, donde quiera siempre hay este tipo de tiendecitas naturales. Y también hay otro tipo de hierbas que también te ayudan a ir al baño para limpiar todo el organismo y toda la comidita que se haya quedado anteriormente ahí, comidas que no son saludables, que tengamos hace una semana y a veces hay comidas, no se me lo van a creer y le van a dar un poquito de asco, pero es la verdad, tengo que decírselo. Hay comidas hasta más de meses en nuestro organismo, aunque no lo crean. Nuestro organismo no desecha bien toda esa comida y se almacena por meses y meses y meses. Por eso es tan importante comer limpio para que nuestro organismo deseche todo rápido y esto nos ayude a básicamente a no almacenar grasas en nuestro organismo. Entonces es muy muy importante, chicas, vamos a empezar haciendo un detox para que nuestro organismo esté perfecto y en condiciones para comenzar con una nueva etapa en nuestra vida comiendo saludable. Y bueno, el primer tip es muy relacionado con el segundo tip y es tener una dieta balanceada. Vamos a comenzar eliminando, que ustedes me van a odiar después que les diga esto, vamos a comenzar eliminando todo lo que es panes y todo lo que son los alimentos muy procesados, como por ejemplo lo es el pan. El pan es un alimento muy muy procesado ya que hacen la... O sea, del maíz cogen la harina y de la harina la echan químicos y de la harina la hacen químicos y luego de esa harina hacen, hornean el pan con otro tipo de químicos y de ahí sale el pan. Por eso el pan es tan difícil de procesar para el organismo y no es bueno. En mi país, en Cuba, por eso les hablo del tipo de alimentación mala que yo hago, a lo mejor ustedes no comen pan y comen tortilla de harina. Hay tipos de tortillas, hay tortillas que son súper buenas, orgánicas, que el proceso de la harina no es para nada dañino. Entonces traten de buscar tortillas que son saludables. Hay muchísimas tortillas que son muy saludables, acumulan mucha grasa a nuestro organismo y daña nuestro organismo. Así que eviten al máximo el pan. Si acaso una tostadita por la mañana, traten de buscar tostadas integrales y tostadas que sean buenas para el organismo. Otra cosa que te puede ayudar muchísimo y es muy bueno es llevar más o menos un conteo de calorías. Por ejemplo, no es que te vuelvas loca con las calorías para nada o loco con las calorías para nada. Trata de llevar solamente una idea de cuánto estás comiendo, si estás comiendo... La idea es que ingieras menos de 2.000 calorías diarias y a la vez que comiences a consumir menos de 2.000 calorías diarias vas a tener un déficit y al tener un déficit calórico tu cuerpo comienza a atacar esas grasas que están en la parte de la cintura, en la parte de la barriguita, en todas las partes del cuerpo y va a comenzar a eliminarla ya que necesita energía para producir. Entonces esto es muy muy importante de que traten de tener un déficit calórico, no muy excesivo porque no queremos enfermarnos, pero sí que más o menos balanceen esto. Me encantan, me encantan los masajes y creo que no hay un video donde no le hable de esto. Me encantan los masajes, siento que esto moldea mucho el cuerpo. Siento que haciéndolo con cremas reductoras también ayuda muchísimo a moldear esta área. Así que les voy a dejar una serie o solo una serie de un tipo de masajes que me hago en la cintura que simplemente con el nudillo, así como lava la batea, tea, tea, tea y un poquito de crema reductora. En serio van a haber cambios en 15 días, no más de 15 días y van a empezar a notar cambios. Los masajes lo pueden hacer de 2 a 3 veces por semana, sean constantes para que realmente puedan ver diferencias. Y esto también es una de las cosas que sí me encantan, me encantan. No las uso con la ropa, pero sí las uso cuando estoy aquí en la casa organizando, limpiando con las niñas y todo eso. Y son las fajas, las fajas, las fajas. Sí, las fajas que son como estilo cinturillas que ayudan a apretar la cintura. Yo utilizo una que compré en Walmart hace muchísimo tiempo. Me costó, bueno, le costó a mi esposo bien barata, como 20, 25 dólares creo que fue lo que costó. No costó cara. Y se las recomiendo para marcar la cinturilla. Es muy, muy buena y chicas, y como bueno, se las recomiendo, pero ustedes saben, por aquí todo es un contenido orgánico. No gano nada por recomendar cosas. 5. Y me van a matar las chicas y chicos que aman los dulces. Eliminar un 80% de todo lo que contenga azúcar. Eliminar un 80% todo el azúcar. O sea, si te tomas el café muy dulce, pues quítale un 80%. Si te tomas la leche con un chocolate muy dulce, pues quítale un 80%. Si comes mucho dulce, elimina un 80% del dulce que te comes. O sea, si tienes ganas de comerte una, o sea, si normalmente te comes una dona diaria o una dona a la semana, cómete la mitad, un cuarto. Ya saben, el 80% de la dona se la da a otra persona. Es muy, muy importante. Un 80% de azúcar. Vamos a eliminarlo totalmente. Vamos a hacer esto como algo entre tú y yo, tú y mí, tú y yo, tú y mí, mí, tú, yo, 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 yo. Y sí, mis amores, lo que quiero es que ustedes tengan una vida más saludable. Y como muchísimos de ustedes a lo mejor ya saben, y si no lo saben se los digo, el azúcar es uno de los peores enemigos para nuestro organismo. Así como lo vean, el azúcar es lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Así que si nosotros nos ponemos en como una meta, eliminar el 80% de azúcar que consumimos, esto será buenísimo. El número 6 es evitar jeans a la cadera o cualquier tipo de prendas que vayan a la cadera, o sea, que nos marquen más la cadera en vez de la cintura. Traten de utilizar ropita a la cintura, utilicen cinturones que nos marquen la cintura, que nos aprieten bien la cintura. Si mal no recuerdan, nuestras mamás y abuelitas eran las reinas de la cintura. Y es por eso, porque en su tiempo se utilizaban muchísimo este tipo de prendas bien marcadas a la cintura. Así que agradecemos ahora a toda esta nueva moda de que se utilicen otra vez los jeans a la cintura. Y menos mal que se fue la moda de los jeans descaderados. ¡Ay, my God! Yo los usaba, yo los usaba así bien a la pelve. ¡Ay, yo no sé cómo podía usar eso! Pero bueno, mis amores, agradezcamos esa moda. Y sí, básicamente vamos a evitar todo este tipo de ropa que lo que haga es apretar o deformar nuestro cuerpo. Así que ten esto mucho en cuenta a la hora de vestir. También vamos a evitar todo lo que es la ropa interior. Este sería el séptimo tip. Vamos a evitar toda la ropa interior que también marque y deforme nuestro cuerpo. Así que no olviden desechar todos esos calzones que no nos queden bien y que nos marquen muy, mucho. O muy, 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 muy. Que nos marquen mucho lo que sería el área de la cadera. Ustedes saben, como que deformen esta pequeña área. Y se vean así como los gorditos arriba y abajo. Y eso va deformando poco a poco. Y va desmarcando nuestro cuerpo. Así que ten esto mucho en cuenta. El ocho es ejercicios de rotación de cintura. Vamos a enfocarnos, y esto es un error que a veces cometemos muchísimo cuando hacemos ejercicio. Vamos a enfocarnos en quemar esa grasa. No en marcar y aumentar el músculo que está en esta parte de aquí. Vamos a ayudar a que esa grasa se queme. Y esto, ¿cómo se logra? Mayor cantidad de repeticiones y menos peso. Cuando aumentamos peso, nuestro músculo aumenta. Así que básicamente no queremos que esta área aumente, sino que se tonifique. Así que ten esto mucho en cuenta cuando veas hacer ejercicios para marcar tu cintura. El número nueve es muchísima, muchísima agua. Agua, agua, agua. Y bueno, así básicamente debemos tomar aproximadamente dos litros diarios de agua para que nuestro cuerpo y el funcionamiento del organismo esté al nivel 100. Y que todo funcione perfectamente, que todas las comidas se dijeran bien y que obviamente se elimine las toxinas que necesitamos eliminar para que no se vayan a convertir en algo que no deseamos. Y bueno, por último, nada pero nada le gana a un estilo de vida saludable. La dejé de último porque es la más importante y es lo que más más tenemos que enfocarnos. ¿Y qué es un estilo de vida saludable? Mantenernos activos, hacer ejercicios, hacer deportes, comer saludable, tener una alimentación balanceada, eliminar todo lo que son los alimentos muy procesados o elaborados que tengan químicos como jamones. Este tipo de embutidos son malísimos, así que eviten todo lo que son los embutidos y comidas procesadas. Vamos más por, vamos a enfocarnos más en un estilo de vida donde comamos y nos alimentemos de comidas sanas, saludables que vengan directo de nuestra naturaleza, que no hayan pasado por procesos químicos. Vamos a enfocarnos más en esto. Y bueno, sí mis amores, espero que les haya encantado este video. No olvides suscribirte ya que cada semana te traigo contenido mega que increíble. Así que suscríbete ahora mismo y así no te perderás ningún video cada semana. También vete a seguirme a mi Instagram por allá. Siempre te espero y me hace muy, muy, muy feliz tenerte por allá. Déjame tu comentario qué crees si te gustaron los trucos y si quisieras más videos de este tipo próximamente. Así que no dudes suscribirte, haré como un tipo reto por aquí de vamos a ponernos en forma para el verano. Así que suscríbete y así no te perderás ninguno de los próximos videos. Y ahora sí mis amores, me despido de ustedes con un beso super grande y que tengas un hermoso día. Bye.